Vamos a centrarnos ahora, dentro de los requisitos de la norma ISO 9001 en su edición del 2008, en las responsabilidades de la dirección, que es el apartado 5 de la norma. Tenemos que evidenciar como dirección, como alta dirección de la empresa, de la organización, el compromiso con el desarrollo, la implementación de los sistemas de gestión de calidad, así como con la mejora continua de su eficacia. Esto que implica que la alta dirección debe aprobar la política y los objetivos de la calidad, proporcionar los recursos necesarios para ese desarrollo e implementación del sistema y realizar las revisiones por el sistema. Son requisitos de la norma, por lo tanto, son de obligado cumplimiento y hay que evidenciarlos y tiene que existir esa evidencia del compromiso de la dirección. Los puntos críticos que hay con respecto a la evidencia de este compromiso de la dirección que en una auditoría pueden aparecer es la no participación de la dirección cuando se audita este punto de la norma, que no debería, pero a veces, por distintos motivos, la dirección no puede estar presente, o la falta de evidencia es de la participación de la dirección en la definición de la política, de los objetivos, proporcionar los recursos en revisión del sistema, que en este caso sí que a veces es más habitual que ese informe de revisión por el sistema no se haya firmado por la dirección, la política no se haya firmado por la dirección. Es raro, pero puede suceder, no se haya firmado por la dirección porque ha habido una revisión posterior y normalmente las prisas nos llevan a que queden cositas puntuales pendientes de revisar. Un aspecto importante a tener en cuenta desde la revisión por la dirección es que se tiene que asegurar que se determinan los requisitos del cliente y no solamente que sean determinados los requisitos del cliente, sino que se están cumpliendo. ¿Para qué? Para aumentar la satisfacción del cliente, que en el fondo es el objeto final de la implementación de un sistema de gestión de calidad, tener a un cliente satisfecho en base al cumplimiento de sus requisitos. Puntos críticos que podemos encontrar en una auditoría con respecto al enfoque del cliente, el no tener evidencias objetivas sobre el nivel de satisfacción o no satisfacción de nuestros clientes que luego más adelante en el apartado 8 de la norma, en el apartado de medición, seguimiento y mejora se va a estudiar o no haber identificado los requisitos del cliente de forma explícita aunque no se hayan manifestado por escrito. Tenemos la obligación de identificar esos requisitos del cliente. Además, en el punto 7 de la norma hay un apartado vinculado con la identificación de estos requisitos del cliente. Habíamos quedado que este compromiso de la dirección pasa por la implicación de la dirección con respecto al establecimiento de la política de la calidad. La norma nos marca cuáles son los principios que deben versar en la política de la calidad. Tiene que ser adecuada al propuesto de la organización, incluir el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema, proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, tiene que ser comunicada y entendida dentro de la organización y tiene que ser revisada para su continua adecuación. Y hay que dejar evidencia de todo esto. Tienen que aparecer los compromisos explícitos en la política y evidenciar que se ha comunicado, que se ha entendido y que se ha revisado esa política. ¿Por qué? Faltas de evidencia de la división de la política dan lugar a no conformidades en auditorías internas, en auditorías de seguimiento, en auditorías de certificación. A veces se ha quedado algún principio, algún requisito, normalmente el de mejora continua, pendiente de incluir explícitamente en esa política o no hay evidencias de que la política se revise adecuadamente. Por ejemplo, en el informe de revisión por la dirección, lo primero que hay que hacer siempre es revisar la política de la calidad. La dirección tiene además la obligación de asegurarse de que se establecen los objetivos de la calidad en las funciones y en los niveles pertinentes. De que estos objetivos sean medibles y coherentes con la política de la calidad y que se hayan planificado la consecución de estos objetivos. Cuando establecemos objetivos desde el punto de vista de la calidad, tenemos que tener en cuenta una serie de características que nos llevan a la definición de estos objetivos. ¿Cómo son? Que sean pocos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realizables y reales con lo que está pasando en la empresa y que puedan estar definidos en el tiempo. Un ejemplo de establecimiento de objetivos de calidad o varios ejemplos los tenemos aquí. Pueden estar vinculados con la empresa, con los clientes, con el producto o con distintos procesos vinculados de manera auxiliar con la empresa. Tenemos que tener en cuenta que cuando planificamos objetivos de calidad tenemos que establecer por qué es un objetivo de calidad, cuál es la meta que estamos queriendo alcanzar con ese objetivo de calidad y cómo vamos a lograr alcanzar esa meta. Un ejemplo concreto, vinculada con la satisfacción del cliente. Nuestro objetivo va a ser la reducción en los tiempos de intervención del servicio de asistencia técnica, que ahora mismo está en 72 horas, queremos reducirlo a 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho las encuestas de satisfacción con los clientes hemos visto que tenemos un 25% de nuestros clientes que no están satisfechos con el tiempo de respuesta que estamos ofreciendo actualmente. ¿Qué plazo nos damos para cumplir con ese objetivo? El que necesitemos. ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? La empresa decide el plazo de consecución de ese objetivo. ¿Qué meta tenemos? ¿Reducirlo al 100%? Es decir, desde ahora que decidimos establecer ese objetivo vamos a pasar de 72 a 24 horas en todos los casos o no. Vamos a ser prudentes. ¿Qué capacidad como empresa tenemos? ¿Cuál es nuestra realidad como empresa? Vamos a reducirlo en un 90% de los casos. Vamos a dejar un margen del 10% porque pueden surgir muchas cosas que afecten al cumplimiento de este objetivo. ¿Qué indicador vamos a utilizar para hacer el seguimiento de este objetivo? Por ejemplo, el número de intervenciones que estamos haciendo dentro de plazo en relación con el total de intervenciones. Como estamos hablando de tantos porcientos, los multiplicaremos por 100 y de esta manera tenemos el 100%. Y el seguimiento de los datos obtenidos con este indicador lo vamos a hacer mensualmente y el responsable de calidad es el encargado de realizar este seguimiento. Esto sería un primer vistazo de la planificación de nuestro objetivo. Evidentemente, para poder llegar a la reducción del tiempo de intervención en el servicio técnico tenemos que definir las actividades precisas para lograrlo. Podemos utilizar una tabla en la que definimos las actividades, por qué son necesarias esas actividades, cómo se van a realizar esas actividades, cuándo se van a realizar, quién tiene responsabilidades y cómo voy a seguir el cumplimiento de esas actividades específicas. Una vez que hemos definido esta planificación para todos los objetivos podemos seguir avanzando con las responsabilidades de la dirección. ¿Cómo es? Definir la responsabilidad, la autoridad y la comunicación. Hay que definir las responsabilidades y los niveles de autoridad que hay en la empresa, en todos los niveles de la empresa. La manera más sencilla de hacerlo es mediante el organigrama de la empresa, la definición de los perfiles de puesto, el que todo el mundo conozca dónde está su puesto de trabajo, dónde están sus responsabilidades, dónde están sus superiores y cómo funciona ese organigrama dentro de la empresa. Hay que tener en cuenta que las autoridades dentro del sistema de gestión de calidad pueden delegarse, pero nunca las responsabilidades. Hay que designar a una persona responsable de la calidad que va a formar parte del equipo directivo y que tiene que tener una comunicación directa con la alta dirección y hay que favorecer y establecer vehículos de comunicación del personal relacionados con la importancia de cumplir los requisitos del sistema, los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios que nos está estableciendo el producto y la propia política. Puntos críticos que podemos encontrarnos en este aspecto, no haber definido responsabilidades en todos los niveles, el que no tengamos evidencia de que el responsable de calidad reporta directamente a la dirección o que no tengamos una sistemática establecida para la comunicación interna. Hoy en día es muy fácil establecer una sistemática para la comunicación interna mediante las intraweb, tablos de anuncio, carteles... Cualquier medio es bueno para esta comunicación interna dentro de la empresa. El último apartado dentro de este punto de revisión de responsabilidades por la dirección es la revisión por la dirección. ¿Qué es la revisión por la dirección? Pues es la revisión que debe de hacer la dirección del sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados. Hay que decidir cada cuánto tiempo se hace y concretarlo. Normalmente se hace a intervalos anuales o trimestrales o semestrales en función de las características de la empresa. El objetivo es revisar el sistema completo de calidad, asegurarse de la conveniencia, de la adecuación y de la eficacia del mismo. Y tiene que incluir esta revisión las oportunidades de mejora, las necesidades de efectuar cambios, la revisión de la política y la revisión de los objetivos. La propia norma nos marca cuáles son los elementos de entrada para esta revisión y los elementos de entrada para la misma. Esta revisión se registra y se documenta mediante el informe de revisión por la dirección en el que deberíamos de encontrar la revisión de la política, la revisión de los objetivos de calidad, los resultados de las autorías, la retroalimentación del cliente, el desempeño de los procesos y conformidad del producto, el estado de las acciones correctivas y preventivas, las acciones de seguimiento de revisiones previas y los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad, así como las recomendaciones para la mejora. Además, dentro de este informe hay que reflejar también los resultados de esta revisión que debe de incluir las decisiones y las acciones vinculadas con la mejora de la eficacia del sistema, la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y la necesidad de recursos. Puntos críticos que habitualmente se encuentran en este apartado de la norma y que dan lugar a no conformidades en una auditoría, que se ha quedado algún elemento de entrada que nos marca la norma sin reflejar en el informe de revisión para la dirección, aquí yo siempre recomiendo, cógete la norma, utiliza los elementos de entrada y los elementos de salida como guión, como índice para el informe de revisión por la dirección y así no se te olvida ninguno. Además, puede ser que nos encontremos que no hay datos del todo objetivos, que se nos han dejado las acciones de mejora por allí perdidas, que los recursos no hemos hecho la evaluación ni detectado la necesidad de nuevos recursos, y muchas veces lo que comentaba al principio, la falta de evidencia de la implicación de la dirección en esta revisión. El informe de revisión por la dirección y la revisión por la dirección no implica que sea la dirección única y exclusivamente quien realice esta revisión, normalmente estas revisiones se realizan en conjunto con los responsables de los departamentos implicados en la empresa, pero sí que es necesario que la dirección firme el documento, además de que se reflejen quienes han sido los intervinientes en el propio proceso de revisión. Gracias por ver el video.